Ahora, ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora, no. El Perú le pide que se quede en competencia. ¡Javo Moscoso! Javo, si es en competencia, ¿cómo te sientes? Feliz, muy feliz y mis lágrimas creo que lo demuestran. Estoy feliz porque los sueños se acaban y tengo muchísima gente por representar aún. Lo que más me emociona de seguir en competencia es que puedo seguir compartiendo mi mundo, porque mi mundo siempre ha sido cantarle a la vida. ¿Va dedicado para alguien esta presentación? Claro, para toda mi familia, desde mi mamita, todos mis hermanos talentosísimos, que tengo mi pequeña hija hermosa, que es la razón de mi vida, y mi novia, que es el motor también de que mi vida siga funcionando tan bonita como lo hace. ¿Qué se viene de Javo entonces? Se viene muchísimo más aprendizaje y puesta en práctica y una puesta en escena como ustedes se merecen. Gracias Javo por eso, vamos a esperar tu puesta en escena. Maestra, ayer vi una deltencia, señores. Dani, ¿ha oído la música con esa canción? Esa es mía. Siempre, siempre pierdo en el amor. Canta Javo Moscoso. Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo seguido con mi corazón Cántalo conmigo, Perú Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivoco mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque será cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más cuando amo a mí me pagan con traición Javo Moscoso Wow, ha incendiado el escenario Muy bien compañero Además una canción icónica de Armonía 10 que todo el mundo la tiene acá en la mente, en el oído, con una versión de Carlos Zoranluz, obviamente. Ahora yo pongo la tercera y la cuarta, pero su versión, ojalá que Carlitos Zoranluz y la gente de Armonía hayan podido ver esta presentación increíble. Dani, su equipo voy en breve con usted, Maestre Bayón. Jago es una cosa especial en realidad. A mí me encanta el color de su voz, me encanta la potencia que tiene, me encanta verlo así. Y lo veo, él ya, Gabo, tú ya tienes un sello terriblemente puesto. Ya está, tú de aquí a seguir trabajando. Siempre va, siempre, siempre. Hay que seguir tirándole flores, pero lo merece. A la banda de La Voz Perú, por favor, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Ya, y al viejo Rodríguez, ya, también, ya. Hay gente que está nervioso por el matrimonio, está nervioso, está nervioso. Maestro Guillermo Dávila, por favor, lo escucho. Se me acabó la risa. Mira, menos mal que yo no tengo que decidir en este momento, porque sería muy difícil para mí. Porque he visto estos tres espectáculos fabulosos. De verdad que yo lo que te tengo que decir es muy poco, porque eres realmente integral. Tú manejas muy bien tu escena, tienes una voz excelente. Has escogido muy bien el rango de esta canción. La has interpretado fabulosamente con la ayuda de toda esta gente. Y solamente le pido a Dios que quede, y no te bendigo, no lo voy a bendecir, no te metas conmigo. De verdad, te bendigo igual, hermano. Y te deseo lo mejor de este mundo para el futuro. Tu carrera y todo lo que emprendas en la vida. Gracias, gracias, Guillermo. Le dimos tacacho con cecina y ya se ha puesto de bien. El vestuario amazónico, ya lo tienes. Un tigrí, un tigrillo, es un tigrillo, May Bahía. Por favor, su devolución. Qué picado, con ese ají. Estaba sabroso. A toda la gente de la Amazonía los felicito. Qué rica gastronomía. Javo, parcero, qué increíble volverte a ver en el escenario. Siempre me lo disfruto con una banda como esta. Como dice la maestra, tienes un sello muy presente, una identidad que es lo que siempre recalco mucho en cada presentación. Y me gusta porque no se te siente ningún esfuerzo para ser tú. Se siente totalmente auténtico lo que estás haciendo. Me siento cómodo de verte y lo disfruto. Felicidades. Te admiro demasiado, May Bahía. Gracias, hermano. Oigan, los invito a los dos, a Guillermo y a May, a escuchar la música Armonía 10, a nuestra cúmplica. Uy, unos temones. Armonía 10. Armonía 10. Hay varios grupos, pero Armonía 10 es uno de los top en nuestro país. Viguería, Daniela, con su equipo, su voz, el público está decidiendo ya. Mi gente, los pollitos ya están en el escenario. Este es uno de ellos, Javo Moscoso. Gracias por escucharme. Gracias por de verdad prestar atención. Gracias por ir poco a poco terminando de construir tu propio personaje. Bien lo dice la maestra y todos mis compañeros. Tienes un sello personal. Me gusta mucho ese mixeo tan extraño que hay en tu voz. Esa manera tan extraña, loca, pero a la vez muy bonita y muy precisa de pararte y de estar en el escenario. Yo sé que dejar un instrumento para ponerse al frente es una decisión complicada. Sé cuánto te ha costado. Conozco tu proceso desde hace mucho tiempo atrás. Tengo el placer de verte tenido como amigo y ahora tenerte aquí y verte crecer para mí es un gran regalo. Gracias de verdad. Te quiero. Te quiero. Javo, algo que decirle a la gente que está votando en ese momento por ti. Sí, que gracias. Gracias por permitirme vivir esta experiencia porque estoy en camino a lograr un sueño. Y es representar a todas esas voces que quieren cantar conmigo. Porque es la única manera. Tiene que ser un... Hay un feedback siempre de ida y de vuelta. Y eso es muy importante. Por eso siempre gratitud y vamos a lograrlo por ellos. Qué bonito que tome en cuenta ese feedback para traerlo al escenario. Muchísima suerte, compañero. Vamos a la sala de redes con Karen Schwarz.